El hecho de comer vegetales o comer saludables no significa que sea feo, así que de eso se trata este taller, para enseñar a los abuelitos y que ellos vean que con alimentos que uno puede conseguir en el lugar, en el almacén, en el súper, puede hacer recetas súper nutritivas. La idea desde la Fundación junto con el Centro de Día y la UAP es brindarle a los adultos la posibilidad de incorporar todos los alimentos que se necesitan para una buena alimentación, no solamente buena alimentación, sino que esa alimentación los ayude a ello agilizar mentalmente, como bien se dice, cambiar el estilo de vida, lograr hacer un buen estilo de vida a base de una buena alimentación. Hoy en día todos los productos tienen su costo, pero entonces dentro de eso tratar de ver cómo podemos elegir los alimentos que son de mejor calidad nutricional. Por ejemplo, vamos a usar zanahoria, berenjenas, brócoli o coliflor. Entonces son preparaciones caseras que llevan un poquitito más de tiempo, pero que valen la pena porque son más nutritivas, son ricas. Y por ahí podemos comparar también cuando vamos al almacén o al súper los costos de otros productos que están como más empaquetados, tienen otro costo también. O sea que quizás todo lo que sea vegetal y legumbres, porque también vamos a hacer croquetas de lentejas, rinde mucho más. Ayer tuvieron una charla también con respecto a este tema. Sí, tal cual, como lo decís, ayer estuvimos en la escuela número 60 con chicos de los cursos de cuarto, quinto y sexto año en ambos turnos, donde la charla fue orientarlo a que logren realizar una alimentación saludable. No solamente fue la charla, sino que también fue evacuar dudas que ellos tenían, porque se hizo un espacio de pregunta, que fue muy productivo, la verdad, nos quedamos muy contentos al respecto, porque ellos pudieron canalizar y nos terminábamos quedando con la idea de que entendieron el concepto de lo que es hacer una dieta de moda, que luego la señora le puede explicar un poquito, y que las dietas que se pueden poner de moda son resultados a muy corto plazo. Sin embargo, con una alimentación saludable, ellos pueden lograr tener beneficios que se prolongan en el tiempo. En este espacio yo creo que confluyen varias cuestiones. Por un lado, bueno, hoy agradecemos la presencia de la UAB, de la Fundación, el convenio que hemos podido hacer con ellos, que de a poco va creciendo, comenzó con un taller de jardinería, horticultura, taller de la memoria, ahora estamos con estos talleres de alimentación saludable, que no solamente ayudan y capacitan y entretienen, ni desarrollan, ayudan a la prevención del deterioro cognitivo de los abuelos, sino que desarrollan una actividad que es sumamente interesante. Entonces, ofrecer eso yo creo que es muy importante. Y también yo recién cuando les decía unas palabras, esto está realizado también con los chicos de la UAB, los alumnos, que también a ellos les sirve, les sirve como experiencia de lo social que tienen que tener todo lo que está ligado a la medicina, y que no lo tenemos que olvidar. Entonces, venir también a hacer estos tipos de talleres con el adulto mayor, y además también es importante que lo sensibilice a los alumnos, porque así como tenemos que tener una tercera edad bien nutrida en este caso, con lo que va a decir la licenciada, también que nos involucremos por ello. Nosotros yo creo que eso como sociedad es muy importante. Quería resaltar también un programa con el que venimos trabajando hace tiempo, que es el de Merienda Saludable, un proyecto que venimos haciendo junto a las escuelas, y en este caso es afectar directamente con talleres a otra población, la de adultos mayores. Celebramos ese convenio con la Fundación LAR, que fue la que lo propuso, y con la universidad, que bueno, para los municipios es fundamental este tipo de convenios. Y en el caso específico de lo que es alimentación saludable, venimos con ese trabajo siempre pensando en los más chiquitos, así que ahora pensar en esa población nos quedan los jóvenes adultos.